Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy te voy a hablar sobre cómo implementar el algoritmo de árboles de decisión utilizando la librería de Python Scikit-learn. Pero antes de iniciar con la explicación te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí empecemos. Como ya te he comentado en varios videos Scikit-learn es una de las más grandes librerías de Machine Learning con la que cuenta Python, razón por la cual veremos cómo se puede usar esta librería para implementar este algoritmo. De igual forma en un anterior video te expliqué la teoría sobre árboles de decisión-regresión, por lo que ya cuentas con una base sobre este algoritmo. Entonces, empecemos con la explicación. Al igual que con los vectores de soporte Scikit-learn cuenta con un módulo en donde se incluye todos los referentes al algoritmo de árboles de decisión, por lo que para implementarlo deberás primero definir este módulo, sklearn.tree. Posteriormente deberás importar la clase, que en este caso será DecisionTreeRegressor. Realizado esto ya podemos construir un modelo utilizando este algoritmo, igual que en los anteriores casos deberás crear los parámetros de X y Y y llamar el método fit para realizar el entrenamiento y posteriormente la instrucción predict para realizar una predicción. Pero enfoquémonos acá en ver las configuraciones que ofrece el algoritmo DecisionTreeRegressor para mejorar el modelo a construir. Recuerda que toda esta información la puedes obtener con más detalle en la página web de esta instrucción. Acá solamente voy a explicar la configuración más importante y la que debes considerar al momento de configurar el modelo. Comencemos con Criterion. ¿Se acuerdan que cuando les explique en la teoría de este algoritmo que las divisiones que se hace a la data para crear las ramas del árbol no se hacía al azar, sino que se aplica la suma de cuadrados residuales, pero acá era computacionalmente muy costosa? Bueno, Schaichler utiliza la media del error cuadrado o MSE por sus siglas en inglés para implementar la separación de los datos. Por defecto se utiliza esta y es la única disponible. Pero para la versión de Schaichler 0.18 se cuenta adicionalmente con el criterio de error absoluto promedio o MAE, pero puedes trabajar con la media del error cuadrado sin ningún problema. La siguiente configuración que tenemos es Splitter, que es la estrategia utilizada para la división en cada nodo. En este caso se cuenta con dos opciones, Best, que sería la mejor división o Random, que elige de manera aleatoria la separación. Por defecto se encuentra seleccionada la opción Best, que por supuesto es la mejor opción. Otro parámetro que puedes modificar es Mag Depth, que se refiere a la profundidad máxima del árbol. ¿Se acuerdan que cuando explicamos en la teoría te hablé que para evitar el sobreajuste a los datos, lo mejor es podar el árbol? Bueno, precisamente acá podrás seleccionar la profundidad del mismo. Si no se coloca ningún valor, entonces el algoritmo selecciona de manera automática los nodos de manera que los expande hasta que todas las hojas estén puras o hasta que todas las hojas contengan menos datos. Si hacemos esto es muy probable que el algoritmo caiga en sobreajuste, por lo que mi recomendación acá es variar el valor y ver que el mejor se adapte. Con estos parámetros puedes desarrollar un buen modelo utilizando el algoritmo de árbol de decisión Regresión. Este algoritmo cuenta con otros parámetros que pueden ser modificados, pero a medida que ganes más experiencia en el desarrollo de proyectos de Machine Learning, podrás implementarlos en tus proyectos. Realizado todo esto, solamente falta evaluar el rendimiento del algoritmo. Este paso es particularmente importante para comparar que tan bien funcionan diferentes algoritmos en un conjunto de datos particular. Para este caso utilizamos la instrucción score junto con los datos de prueba. La misma nos devuelve la estadística R al cuadrado. En resumen, los comandos a utilizar para implementar un algoritmo de árboles de decisión Regresión serían los siguientes. Con esto finalizamos con el video. Espero que tenga más claro lo explicado acá. En un próximo video profundizaremos un poco más sobre este tema, pero esta vez realizando un ejercicio práctico e implementando la librería Psychic Learn, por lo que te recomiendo a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nada. De todas formas, si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios y con gusto las responderé. Te invito a pasar por el blog en donde encontrarás mucha más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.